Bueno, ya llegamos, ya estamos aquí en el campo y fíjense, hemos traído, hemos traído, a ver, vamos a hacer hoy día en nuestro famoso horno campesino, horno tradicional, hemos traído pancheta y hemos traído asado de gotilla. Así que de aquí lo vamos a ver. Mmm, pero lo estamos cortando. Claro, así, como pancheta. Mientras tanto, el horno tradicional, ¿qué vamos haciendo? ¿Cuánto tiempo ha estado prendido? Una hora, ¿verdad? O sea, primero metes la leña, se cocina, se convierte en carbón, más o menos una hora, y ahora sí, ya está súper caliente, y ahí ya se coloca la comida, la carne. Aquí está la preparación. Así de simple. Ok, entonces estás colocando, a ver, has colocado el chorizo, la pancheta, el asado de tira, ok, ya, y ahora, solo sal. Así es sencillo, ¿no, Juanita? Sí, nada más. Calculando que no había que ver salada. Ya, ahora sí, Maxi, cuéntanos, ¿a dónde va? Por favor. Te persigo, a ver. Ajá. ¿Y el camotito? Otro. Otro. A ver. ¿Quieren ver por adentro? Ahí sí. Uy, mira, estoy de lejos. Ahí está. Bien, ¿cuánto tiempo ya estará? Está caliente, ¿no? Sí, porque está bien caliente. Uy, ya está. Uy, qué raro. Mami, ¿cómo te sientes? Dichosa, dichosa. ¿Y escuchas el sonido? Ah, el camote, el camote. A ver, el camote. A ver, el camote. Ahí está. Bueno, mamita, este es el asado de tira. Que solamente, solamente le hemos puesto saque. A ver, este es el asado de tira. A ver, este es el asado de tira. Pesito. Panita, te voy a servir ya. A ver, te voy a servir acá. Así. Así ahorita. Mira que rico. ¡Wow! Uy, ya rico. Ya, vamos comiendo. Bueno, ahora sí. ¡Provecho! Nos estamos viendo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!